¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el Festival del Bien Público. Van a ver en este programa campañas excelentes de diferentes temas. Creatividad. ¿Para qué la creatividad? Bueno, para eso es que se llama Bien Público. Mejorar tu vida y la mía y la de todos, todas y todes. ¿No es cierto? Sin distinciones. Ese es el objetivo. Y la primera campaña que tenemos para hoy se realizó el año pasado en Ecuador a partir de algo que es una colisión de derechos, podríamos decir, una tensión que se da entre los pueblos originarios de ese país y el idioma que tenemos, el idioma español. ¿Qué pasa? Bueno, la medicina, la medicina ancestral y la medicina que utilizamos probablemente vos y yo todos los días tenía un impedimento para llegar a las comunidades originarias. ¿Por qué? Porque no se colocaba los prospectos y la información sobre esos medicamentos en el idioma quechua. No podían por una ley acceder a esa información. Aparece en esta campaña una propuesta superadora. En Ecuador existe una ley que prohíbe a los medicamentos estar en un idioma diferente al español. Incluso en un país con dos millones de habitantes que solo hablan quichua y que mueren cada año por enfermedades comunes. No es que las comunidades indígenas se hayan distanciado de la medicina moderna. La medicina moderna nunca se acercó a ellos de forma adecuada, lo cual hizo que se apeguen a sus plantas medicinales, las cuales pueden causar alivio, pero no cura. Las plantas son la única medicina en la que confían, porque es la única medicina que entienden. Por eso creamos Traducción Ancestral por Farmacias 9-11. Las comunidades indígenas utilizan plantas tradicionales para aliviar sus enfermedades. Así que con su ayuda, identificamos dichas plantas y sus beneficios, para hacer una comparación entre ellas y los usos de los medicamentos genéricos. Asociando chukirigua con diclofenaco, paico con albendazol, pincel con neomicina, escancel con paracetamol y cabullo negro con ambroxol. Creando una traducción instantánea para medicamentos genéricos directamente en sus empaques. Así cualquier persona de la comunidad lo puede entender. La salud es un derecho universal, que debe estar al alcance de todos, sin importar de dónde vengas. Y acercarla a través de la tradición es una gran forma de lograrlo. Los empaques se distribuyeron a farmacias comunitarias y centros médicos. La traducción ancestral creó un puente entre la medicina tradicional y la medicina moderna para comunidades, familias y doctores. Traducción ancestral, cerrando la brecha cultural entre los indígenas y la medicina moderna a través de la tradición. Eso también hace el bien público. Repara en temas que a veces no están en la agenda, pero que son importantes, que son centrales para mejorar el acceso, nada menos que a la salud. Fíjense qué esencial de lo que estamos hablando. Y a veces el idioma como una barrera. Datos, datos y más datos de la campaña en esta placa. Traducción ancestral, se llama Farmacias 911, el autor, realizada en Ecuador en 2022. La agencia es Paradise, DDB, es un video claramente. Y ganó el oro en Design for Good en los Lux Awards 2022. ¿Qué busca esta campaña? Encontrar un medio para incluir a los habitantes de las comunidades indígenas en el uso de medicamentos genéricos. Y en este tipo de campañas hay obviamente todo un diseño, ¿no? Un camino para llegar a que ese objetivo se pueda cumplir a través de la campaña. De esto y en esto nos vamos a enfocar a continuación. El proceso de la campaña fue empezando desde un pedido de la farmacia que se llama Farmacias 911. Ellos son una farmacia mucho más de barrio, mucho más de pueblo, no son una farmacia gigante. Entonces ellos querían ayudar a las comunidades que están en la sierra. Que es una comunidad en la que ellos tienen bastante presencia. Y ahí fue que nosotros encontramos que existe un gran problema en la ley en Ecuador. Que solo permite que las pastillas y los medicamentos se vendan en español. Entonces nosotros decíamos, si estas farmacias están muy cerca a comunidades indígenas en el que no hablan español y hablan otros idiomas como el quichua, ¿por qué nosotros no podemos hacer algo para ellos? Porque aquí es cuando empieza todo el problema social en el que ellos están muy metidos en enfermedades y que solo pueden tratarlas a través de medicina ancestral. Pero hay enfermedades que son mucho más difíciles de tratar, que ellos mismos saben que con medicina ancestral no es suficiente. Entonces desde ahí nosotros identificamos el problema e hicimos todo un proceso de investigación con traductores, con chamanes, para ver cómo nosotros podíamos de la forma más sencilla traducir los medicamentos usuales que podemos tratar para dolores de cabeza, para fiebre, para infecciones y para otras cosas más. Y poder traducirlas a la lengua de ellos. Para que ellos ya puedan acercarse mucho más a las farmacias, para que ellos puedan acercarse mucho más a tratamientos que les puedan funcionar para varias cosas y así acercar mucho más la comunidad a la farmacia, ¿no? Y así poder ayudar socialmente a estas comunidades que nosotros creemos que están muy alejadas de, por así decirlo, la civilización, pero muchas veces el sistema los tiene alejados solo por obviar las costumbres de ellos o por obviar el lenguaje que ellos utilizan. Hay muchos tipos de creativos, ¿ok? Y yo creo que los creativos en general tienen una metodología que les funciona o no. Pero lo que pasó acá es que nosotros, con el equipo y principalmente yo, no trabajamos esto desde la oficina. ¿Qué quiere decir? Que tuve entre dos o tres viajes a comunidades indígenas para hacer la investigación y para adentrarme a la vida de ellos. O sea, no es que yo estaba sentado en un escritorio escribiendo lo que creía, sino que tuve que hacer varios viajes hacia sus comunidades, adentrarme a ellos, vivir la vida de ellos, espacios que ni siquiera sabía que existían, para poder hacerlo lo mejor posible y para que sobre todo no sea humo, por así decirlo. Con decirte que cada familia que visitaba nos ofrecían comida, cada familia que visitaba nos ofrecían que entremos a las casas, que son como chocitas con una olla y con cosas muy limitadas y viven varias familias con una misma chosa. Y me di cuenta de algo y es que lo que nosotros creemos que son o como nosotros creemos que viven no es para nada la realidad que tenemos. Por ejemplo, cada lugar donde íbamos nosotros creíamos que iban a ser muy gracios a las cámaras, pero no, en realidad les gustaba bastante las cámaras y en realidad les gustaba bastante salir ahí y que nosotros les enseñamos las repeticiones y si tenían que repetirlo mil veces lo hacían con la mayor sonrisa del mundo. Y creo que esto es lo que más se queda en el proceso del trabajo. Cuando tú tienes una idea y te adentras por completo en la idea que la vives, es cuando más peso tiene y cuando más orgullo sientes al final. En cuanto a las repercusiones, tuvimos bastante aceptación dentro de las comunidades indígenas, sobre todo la farmacia, llegó a ser una farmacia mucho más cercana al barrio, ya no se lo veía como algo industrial que estaba por encima de ellos o lejanos a ellos, sino que ya era algo mucho más amistoso en lo que ellos podían acercarse y hablar con el farmacéutico o con quien sea y buscar lo que necesitaban. Entonces desde ahí entra la primera repercusión importante, que es que realmente se logró que exista un acercamiento entre las comunidades indígenas con la farmacia. De ahí después de eso, en temas de ventas, aumentaron mucho más las ventas y nosotros logramos que esta acción, que fueron en comunidades específicas en la sierra ecuatoriana, se pueda expandir mucho más a lo largo de las demás provincias que quedan en la sierra. Bueno, de ahí esta idea terminó participando en varios festivales, tanto locales como de afuera, llevándose cosas en el Ojo de Iberoamérica, que es allá Argentina, y siendo finalista también en Cannes. Entonces hay dos cosas que nos hacen sentir muy orgullosos, y es primero haber aportado dentro de una comunidad que es parte del Ecuador y que no conocemos del todo. Y segundo, que esto haya sido lo más visto y lo más apreciado posible en otros países. Porque al final Latinoamérica también tiene un montón de comunidades, entonces si alguien lo ve y si eso puede influenciar para otra idea, para otras comunidades, mejor, ¿no? Yo sí creo que deberíamos adentrarnos un poco más a vivir las ideas y a vivir los problemas que tenemos. Porque solo de esa forma vamos a conocer realmente cuál es una solución y vamos a poder al final sentirnos orgullosos del trabajo que hacemos. Genialidades del bien público, de las campañas del bien público. Por ejemplo, la que viene, la ganadora del Grand Prix en Los Leones de Cannes y que tiene que ver con el arte del autoexamen. Hablamos de cáncer de mama y hablamos de una activación que lo que busca es justamente ese concepto de tocarse para evitar que suceda el cáncer de mama en todas las mujeres. De este punto se toma la campaña que viene ahora. Hace aproximadamente 500 años los artistas pintaron mujeres con signos gráficos de un probable cáncer de mama. Seguramente ni ellos ni las mujeres lo sabían. Tal vez hoy en día muchas mujeres tampoco noten que tienen cáncer de mama porque no saben reconocer los síntomas. Por eso decidimos hacer una muestra donde no solo vas a poder ver sino también vas a poder palpar. Fue fuerte, no acostumbro a ir a un museo a tocar. Me gusta que está bien hecho como cada cuadro varía también de intensidad, tamaño, grosor. Estamos acostumbrados a no tocar el arte y entonces rompe con todas esas cosas que de alguna manera uno tenía de no tocar las obras y qué sé yo. Cuando lo toqué me pasó que me impresioné. Yo hace 15 años tuve cáncer de mama y sentí una bolita. Y en este caso del cuadro fue tal cual lo que me pasó a mí y me parece que es muy educativo para las mujeres que no lo tuvieron. Me parece fascinante que se nos invite a algo que debería ser normal que es tocarnos, ¿no? ¿Cómo se llega a un spot, a una campaña tan potente? Bueno, claro, con creativos muy inteligentes como la Agencia David. Con ellos hablamos. Trabajamos con Magma hace varios años y siempre estamos buscando nuevas maneras de invitar a, sobre todo a mujeres jóvenes, a explorarse porque ese es uno de los primeros lugares donde se puede encontrar algún indicio de cáncer, de posible cáncer de mama. Entonces, a partir de ahí se pudo, es el origen de la idea que también tiene que ver con estas mujeres que quizás tampoco sabían cuando estaban siendo retratadas que tenían un posible cáncer de mama. Claro, esto parte de un dato de la revista The Lancet, ¿no? Que dice que en estos autores, quiero repasar para no decir cualquier cosa, Rembrandt, Rubens, Rafael, bueno, centrales en la historia del arte plástico, renacentista, por cierto, estaba justamente este indicio de posible cáncer de mama. De ahí parte también. Tal cual, sí. The Lancet descubrió que en esos cuadros había indicios, posibles indicios, de que en las mamas había detalles que se podrían creer que tenían cáncer de mama y a partir de ahí el dato, ¿no? Que es la clave de toda la idea. Claro. Les voy a hacer esta pregunta a cada uno con su campaña, pero arranco contigo, Ignacio, en relación a... Bueno, Francia es un país muy interesado por los museos, ¿no? Y en este sentido pienso también en que ahí debe haber rebotado muy bien esto, ¿no? Como una manera también de introducir cierta cuestión lúdica, que a veces también es un problema para la solemnidad cuando es amiga de la comunicación, ¿no? ¿Cómo cayó allá? Totalmente. Sin duda, lo novedoso para ellos es invitar a tocar un cuadro. A la acción. El jurado está integrado por más personas, no solo en Francia, sino en todo el mundo, con lo cual es un hábito que había que romper en varias partes del mundo. Creo que es parte también de la... Sí. Y vuelvo a Buenos Aires. ¿Cómo fue, digamos, le costaba a la gente? Porque el hecho de no tocar una obra de arte es como que está muy instalado, ¿no? ¿Cómo fue? Porque además son las obras que estaban ahí, son réplicas. Digo, también me quedo con esa pregunta. Hicimos réplicas de las obras originales junto a la doctora Liliana Sosa para tener, digamos, precisión en cuanto al tipo de lesión que estábamos intentando recrear. Y la invitación a la muestra ya era interesante porque las mujeres tenían que buscar en dónde estaba la lesión. Había otras mamas que no tenían ninguna lesión y tenían que ir buscando la lesión para, de alguna manera, entender qué es lo que tendrían que buscarse ellas mismas, ¿no? Es importante a veces hablar de enfermedades que son muy dolorosas, como la leucemia, ¿no? ¿Cómo le hablas de leucemia a una franja etaria de jóvenes? Bueno, probablemente hablándoles en su código, hablándoles en las plataformas que consumen. Por ejemplo, un videojuego. Esta es la idea de la propuesta creativa iberoamericana, española concretamente, que vamos a compartir a continuación. Concientizar, pero también buscar fondos. Fondos para la investigación, para el combate, para que se pueda avanzar científicamente contra la leucemia. Compartámosla. En un mundo donde cada año mueren 40.000 jóvenes a causa de la leucemia, no quisimos crear otra campaña para una ONG que la generación Z ignorase. Cris contra el cáncer presenta The Battle Inside. Un mod tan extremo como la leucemia. Aprovechando el exitoso lanzamiento de Doom Eternal, hackeamos el videojuego para convertirlo en una batalla inmersiva contra la leucemia, dentro del cuerpo. El juego replicaba el comportamiento exacto de la enfermedad, disminuyendo la vida y las armas del jugador conforme esta avanzaba. Hemos transformado los demonios del juego en las diferentes células tumorales y las diversas infecciones que afectan a estos pacientes, como virus, bacterias y hongos. Transformamos cada escenario del juego en una fase de la enfermedad, haciendo que los jugadores experimentaran en primera persona la brutal guerra contra la leucemia. Pero esta batalla no podía ganarse sin un ejército. Así que reclutamos a los streamers más importantes de España. ¡Unidos a la batalla, genios contra la leucemia! Han creado un mod para Doom. Desarrollado por un equipo científico. Nos enseña a todos un poco de qué trata la enfermedad. Esto le pasa a la gente joven, es una putada. Un mod de los más difíciles que existen en... Y sus seguidores se unieron a la lucha. Y me parece la polla, la verdad, que no nos hayáis hecho un puto mod del todo. Convirtiendo cada partida en empatía. Ojalá me hubieran enseñado a mí todo con videojuegos. Hicimos que cada disparo hiciera mucho ruido. Da el organismo para poder combatir a la leucemia. Que vosotros podéis ser una parte de la solución. Que cada gameplay ayudara a concienciar sobre la enfermedad. Y que cada retransmisión en Twitch se convirtiera en donaciones. Lo voy a donar ahora mismo a Cris, ¿vale? Cambiamos las reglas del juego haciendo que Doom pasara de arrebatar vidas a salvarlas. Hablábamos de lo desafiante, ¿no? De lo desafiante que es hablar de estos temas y hacerlo con el tacto, con la precisión. Y al mismo tiempo aprovechar la oportunidad de comunicación para que sea efectiva. De estos temas vamos a indagar en el próximo tape que justamente pone luz sobre esta campaña. La leucemia es una enfermedad terrible pero especialmente cruel con la población más joven. En España es la segunda causa de muerte en adolescentes y en el mundo se producen aproximadamente 40.000 muertes al año. Sin embargo, a pesar de estos datos, el 60% de los jóvenes no conoce este tipo de cáncer. Esto se debe a que la mayoría de las campañas de concientización en España utilizan los medios de comunicación tradicionales. La estrategia de esta campaña se centró en difundir el mensaje en el target correcto y estimular la participación y la donación. En primer lugar, se generó una campaña en plataformas como Discord y foros especializados en juegos modificados para estimular las descargas entre los mayores jugadores. Luego, en medios de comunicación, se difundieron juegos que mostraban cómo el cuerpo enfrenta la leucemia con la explicación de médicos especializados. Famosos españoles apoyaron la campaña en canales de streaming y programas de TV y los mejores gamers, influencers de España, consiguieron no solo amplificar el mensaje a través de dinámicas con su comunidad, sino también hacer donaciones a través de PayPal y Twitch para la investigación de la lucha contra esta cruel enfermedad. Las estadísticas son claves para abordar diferentes problemáticas. La campaña Síndrome de Números justamente puso la luz sobre un punto que es central. Para hablar de Síndrome de Down no hay estadísticas oficiales, no hay números oficiales. Por ende, no se sabe qué cantidad de personas tienen Síndrome de Down en la Argentina. Fíjense qué dato necesario que el Estado a lo largo de los años no recabó y que las familias y las organizaciones dedicadas a este tema necesitan y piden con total lógica para poder tener un universo sobre el cual trabajar, realizar campañas, etcétera, etcétera, etcétera. En el programa, a propósito de esta campaña, nos visitaron quienes llevaron adelante esta movida llamada justamente el Síndrome de Números y tiene que ver con Wunderman Thompson, la agencia Wunderman Thompson y al mismo tiempo ASDRA. Con ellos hablamos. Con la campaña logramos, por suerte, primero ser reconocidos oficialmente, el Estado ha reconocido oficialmente los números de esta población y esto nos permite empezar a tener estadísticas y nos permite empezar a poder crear y repensar políticas públicas. también fuimos reconocidos por la legislatura como una campaña de bien público y eso también fue como... Es importante. Sí, un gran reconocimiento y después también conseguimos que un montón de personas se sumaran a esta acción, se sumaran como activistas de esta acción y nos ayudaran a reclamar y por eso también fue como el gran peso que tuvo esta campaña. No fue una campaña interna, no fue una campaña que hicimos entre pocos, fue una campaña que generó como el reclamo de todos. Sí, sí, y por eso también el logro de objetivos se ha sumado hasta el gran León Gieco que hemos hablado aquí de Mundo Alas con lo que significó Mundo Alas, ese acto de amor, de inclusión, de convivencia, como lo querramos llamar y son pasos que se van dando, ¿no? O sea, si uno mira, no sé, vos que hace mucho estás comprometida con el tema, si uno mira de acá 10 años para atrás, hay un avance concreto, ¿no? Sí, se ha logrado, se han logrado muchas cosas, faltan muchas todavía, obviamente, pero si miramos como vos decís años atrás, la realidad es que, bueno, ha cambiado muchísimo a todo nivel, a nivel escolar, a nivel social, esta campaña sirvió también para visibilizar en realidad mucho a las personas. Exacto, estamos acá, somos nosotros, esto es lo que podemos hacer, exactamente lo que te iba a decir, y hay que hacer algo. Claro. Y la realidad es que se sumaron muchas personas, los medios, nos apoyaron muchos en la campaña y fue muy importante, ¿no? Para nosotros, creo que para todos, en realidad. Sí, porque es una construcción, una reconstrucción social en definitiva, no solamente para la población que está vinculada a la temática. Exactamente. La violencia de género es un tema del cual hemos hablado en muchas ocasiones en el programa, siempre desde Campañas, y en México, a partir de cinco historias que tienen que ver con contar algunos episodios icónicos de lo que es el sistema de la violencia de género que termina muchas veces en el femicidio, se realizó una campaña que tiene un título indiscutible. La violencia es un virus. Es difícil saber cuándo se empezó. Es difícil saber cuándo se vino. Pero este virus es el peor de todos. No uno sabe cómo se transmite. Es en nuestras casas. No uno sabe Durante el día y la noche Imagine there's no heaven It's everywhere It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will live But I'm not the only one las niñas, las adolescentes, pero las mujeres en general. Una movida para que lo que no debe ser tabú, deje de serlo. En Perú, 8 de cada 10 niñas piensan que la regla es una enfermedad y en esos días no van al colegio poniendo en riesgo su futuro. Este problema en el Perú no es noticia, porque lo que es noticia es esto. Por eso planeamos una acción que sabíamos iba a ser cubierta por los medios. En un programa en vivo simulamos que le vino la regla a Amy Gutiérrez, reconocida cantante peruana. Los medios de comunicación hablaron del tema de forma orgánica, como si fuera un gran acontecimiento, dejando claro que la regla en el Perú todavía es un tabú. Amy generó más conversación con un post en el que usó Normalicemos la regla, un hashtag que se convirtió en tendencia en el país. Además, más de 150 celebridades, Unicef y más de 10 ONGs se sumaron a la conversación. Al día siguiente hicimos el de Belé en el mismo programa. Como sociedad no normalizamos algo tan natural que es la menstruación. Esto hizo que la marca se vuelva tendencia, que un país entero hable sobre lo normal que es la regla. Hecho protagonizado por Amy Gutiérrez. Y que los medios de comunicación por fin hablaran de las problemáticas de las niñas y mujeres en el país. Luego de la acción, COTEX y Plan International impactaron a miles de niñas utilizando el video de lo que había sucedido con Amy como herramienta educativa. Pero el resultado más importante de la campaña fue que, luego de la misma, 9 de cada 10 niñas entienden que la regla es normal, que no es una enfermedad y ya no temen ir al colegio. Logrando que la regla fuese noticia nacional, un país entero se dio cuenta de que la regla no debería ser noticia. Es tremendo hasta dónde llegan los tabúes. Amy Gutiérrez es la cantante famosa de salsa que protagonizó este spot. Que se da en Perú y que vamos observando a lo largo de los programas del Festival del Bien Público como algunas cosas que en algunos países están superadas, en otros son todavía un desafío, ¿no? De acuerdo a qué temática estemos abordando. En Argentina, es cierto, muchos temas que en otros países hermanos, vecinos, no están resueltos. En Argentina tienen una ley o tienen cierta cuestión que garantiza los derechos. Pero, naturalmente, ahí están las campañas también apoyando desde diferentes países la búsqueda de que se concrete. Vamos a algunos datos que trae la placa respecto de lo que acabamos de ver, la campaña de Perú en torno a la menstruación. Y tiene que ver con la noticia que no debió ser noticia. Es de Cotex de Perú en 2022. La agencia es Valor. Es un video que ganó un oro, tres premios de plata en el Ojo Iberoamericano 2022, que busca eliminar los mitos y estigmas que rodean a uno y a la menstruación entre las niñas en Perú. Y de algo como esto pasamos a otro tema, que tiene que ver con el fútbol y el mundial. No pensamos seguramente en que algo que en México se pensó es una realidad distinta y necesaria de modificar, de incluir. ¿Por qué? Porque cuando se relata un mundial de fútbol, se relata en español, en castellano, ¿cierto? En mexicano, podríamos decir, en México, claro. Pero hay muchas comunidades que quizás no comprenden o no hablan ese idioma. Entonces en México se decidió, desde la marca Corona, capacitar a esos relatores para que aprendan los idiomas y que el fútbol sea eso que debe ser, un fenómeno popular sin redes. Muchos creen que en México solo se habla el español. Lo que no conocen es que se hablan 68 lenguas indígenas. ¡Vaya, vay! 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 Son los ganadores que van a narrar el partido en lenguas nativas. ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! Que y ahora sí que me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Se hable, si hay que levantar el derecho. Es que lo hace, le voy a hacer. Es que se hable, pero el ángel es que se hace. Interesante, ¿no? El fútbol sin límites, en este caso de la lengua, ¿no es cierto? Después de la pausa va a haber más propuestas, más temas y más campañas de bien público para compartir, así que quedate, que ya volvemos. Seguimos en el Festival del Bien Público, les damos la bienvenida de vuelta y vamos a meternos con un tema que no tiene tanta producción a veces en términos del bien público, pero que es interesante y que seguramente a muchos y a muchas nos ha pasado, ¿no? De cómo enfrentar una situación laboral en cuanto a realizar un CV, un currículum, a tener una entrevista de trabajo y a muchas de esas aptitudes que a veces por cuestiones que pueden estar vinculadas con el edadismo, con cierta discriminación hacia las mujeres, con ser muy joven y también ser no valorado, se dejan a un costado, ¿no es cierto? A veces hay cuestiones que no se pueden escribir y hay un CV que no se ve. Mira. Si tengo buena memoria, 30 años de mozo tengo. Pedime algo, no se me olvida más. Empezó como un trabajo temporal. Yo estudiaba ingeniería y necesitaba bancarme los gastos. El bar de cerca de mi casa buscaba personal y ahí arranqué. Y bueno, pasaron dos años, los bares y me enamoré de la profesión. Sí, sí, soy súper charleta. Acá aprendés a escuchar a la gente, a prestar atención entre todo el ruido. Y cuando te viene un gringo o un brasilero, te tenés que manejar con el idioma, si no estás frito. Ahora estoy buscando cambiar de aire, aplicar todo lo que aprendí en otro rubro. Pero, ¿qué puede ser? ¿Alguna recomendación? ¿Ves? Mirá. Jóvenes de 18 a 24 vienen acá, pero con tres años de experiencia. Yo me dediqué a jugar al fútbol toda la vida, desde los cinco años que estoy de club en club. Solo sé de tácticas y de jugada preparada. Recién ahora colgué los botines y me anoté en la facu. Mirá este. Buscamos Project Manager para sumarse al equipo. Mi project siempre fue ser goleador del torneo y salir campeón. Y ahora es conseguir un buen laburo. Experiencia laboral tengo poca. Atendí un tiempo en la almazón de mis viejos. Igual tuve un par de entrevistas. Y a todos les encanta que les hable de mi pasado. Me preguntan en qué soy bueno en la cancha y qué aporte ha sido el equipo. Y bueno, mirá. Trabajo todavía no conseguí. Pero eso sí, para el foluito de los martes, me llaman todo. Imagínate si me dieran un diploma por cada hijo que tuve. Tendría el CV más completo del mundo. La última vez que lo actualicé fue para entrar en una pasantía. Tenía ocho de promedio en la facu y cuatro pibes menos. Después quedé embarazada y chao carrera. Hola familia. Encima, el debut fue por dos. Pero estoy volviendo al ruedo. Ahora que ellos crecieron, quiero crecer yo también. Experiencia laboral, te la debo. Todo este tiempo estuve 100% dedicada a llevarlos a la escuela, ayudarlos con la tarea, cocinarles, hacer lo que sea para que no se peleen. Ser madre es un laburo full time y sin vacaciones. Las redes sociales, sus peligros. Estaba revisando de paso el Instagram de Festival del Bien Público. Claro, acá uno dice no hay riesgos, hay campañas. Bueno, pero las redes sociales tienen sus riesgos. Y justamente chicos.net, que se encarga justamente de cuidar las infancias, y sabemos los riesgos que hay en Internet y en las redes sociales, hizo una campaña para alertar sobre todo a madres y a padres, a personas que están alrededor, pero también a los propios chicos en torno a los peligros de Internet. Tema realmente muy importante. Y lo vemos ahora. ¡Gracias! El hashtag EligeTuForma es una iniciativa de chicos.net junto a TikTok que busca concientizar a familias, adolescentes y docentes sobre los riesgos de los medios digitales. ¿Qué onda? No saben. Estoy saliendo con un chico. ¿Qué sabes de él? No sé, bueno, en realidad hablamos más de mí. Es muy raro eso. Para acompañar los videos en TikTok se creó una página web con una guía docente y recursos e información sobre los retos peligrosos, los discursos de odio, el grooming, el ciberbullying, la autoestima y las fake news, entre otros temas relacionados al entorno digital. La campaña busca estimular una experiencia sana y segura en las redes. Una tarea constante será que los jóvenes puedan desarrollar una mirada crítica y reflexiva que les permita discernir si una noticia es verdadera o falsa o si un reto aterrador es un invento intencionado. Y para que comprendan que también tienen derechos en los entornos digitales como a no subir violencia o a expresar sus opiniones sin padecer discriminación. Seguimos hablando de niños y de redes sociales. El caso de Tomás Blanche, un niño que con más de 10 millones de seguidores y cáncer cerebral se transformó en un fenómeno de difusión de lo que significa esa edad y esa enfermedad. Lamentablemente cuando él fallece se encuentran desde diferentes organizaciones con la posibilidad de seguir difundiendo su mensaje. Algo que estaba naturalmente en su voluntad permanente, ¿no? De elevar la voz, de contar, de ser protagonista. Esta historia que vamos a compartir a través de una campaña tiene que ver con eso, con cómo se llevó adelante el mensaje de Tomás. ¡Gracias a todos por el millón de suscriptores! Un millón de subs en un día, eso no ha conseguido nadie. Yo os dejo el canal Tomy con tres is once. Sabemos que Tomy estaría contento que otros niños también pudieran cumplir sus sueños. Y eso nos hace muy felices a nosotros. De enseñanza que todos podemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a la fundación de nuestros hijos! Los youtubers dan consejos a los principiantes. ¡Tomi, eres mi youtuber favorito! Así que no estoy solo. Hay que aprender a tener amigos. Sí, los amigos son buenos. Muchas veces lo que a vos te gusta que encontrás en redes sociales, que te comparten por los mensajes de WhatsApp u otras mensajerías, a veces pueden ser una campaña de bien público. A veces en esa viralización se da la posibilidad de que algo nos llegue y nos permita pensar. Esto también es bien público. El discurso sobre los cuerpos es oficialmente cansado. ¡Gracias! 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 ¿Por qué me gusta? Eso sí que no, cariño Eso no puede ser A la gente que te gusta No se le pega Vale ¿Y a la que no, sí? Tampoco ¿Y entonces a quién le pegas? Pues a nadie ¿A nadie? Y cuando hablamos de bien público Hay posibilidades de encontrar siempre una vuelta más de la creatividad Para seguir pensando las mismas temáticas Pero con otras ópticas Y con otros talentos creativos que siempre destacamos Y como en este programa Miren este Cuando vienes de Venezuela Llegas acá, agua fría Pero te traen a ventana Y el agua es caliente Como que algo no es normal Algo estaba bien raro Nos han quitado el borde costero Nos han quitado la salud Le han quitado el trabajo a los pescadores Llevamos entre el 2009 y el 2020 832 varamientos de carbón en esta playa Para mí es una falta de respeto Que hoy en día existan zonas de sacrificio Llamadas zonas de sacrificio Que no es solo Quintero, Puchuncabí También hay varias en Chile O sea, yo creo que en el futuro Esto debes acabarse a muy corto plazo Esto es una zona de sacrificio Es un lugar en donde el poder económico En donde el poder industrial Pesa más en derechos Que los derechos y la vida de las personas Eso es Quintero Eso es Puchuncabí Eso es Huasco Eso es Coronel Esas son las zonas de sacrificio Que tenemos en Chile Campañas, campañas y más campañas Que nos ayudan a pensar A mejorar la vida A generar discusiones De esto se trata el bien público Y los invitamos Y las invitamos a que Nuestro canal de YouTube Se reencuentren con programas anteriores Que han indagado sobre Los temas más amplios Que puedan imaginar Y un poquito más Les digo Porque hemos aprendido mucho De la mano de este espacio Así que en una semana Más propuestas Más iniciativas Del Festival del Bien Público Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.